La educación sexual es la instrucción para que desde temprana edad se pueda elegir de manera libre y responsable la sexualidad. Según los especialistas, no hay una edad específica o madurez en la que se deba hablar de sexualidad con los hijos, pues serán estos quienes desde pequeños demuestren su inquietud por los temas. Si los padres conviven amorosamente frente a los hijos, los hijos ven ese ejemplo que los padres les proporcionan con su actitud diaria. Esa es la verdadera educación sexual. Si los padres aceptan contestar las preguntas de los niños en la edad que se las haga, no podemos esperar a que tengan tres años, cuatro años, cinco años. Los temas de educación sexual no competen por completo a los docentes, sino a la responsabilidad de los padres de familia. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, el 19% de los niños, niñas y adolescentes de 12 a 19 años de edad han iniciado su vida sexual, de los cuales el 80% usaron algún método anticonceptivo en su primera relación sexual. En las escuelas no les dan esta explicación sobre los métodos anticonceptivos. En casa todo lo dejan a conciencia de los maestros cuando es un trabajo de equipo. Porque son como temas tabú, que normalmente los papás no quieren tocar, o sea, dicen no, todavía está muy pequeño, todavía no. Y a cierta vez se les debe ir informando sobre todo también, por ejemplo, de la menstruación y cosas así. Porque aunque uno les inculque que, bueno, que tienes que llegar virgen al matrimonio, que hay muchas enfermedades venerias, a los jóvenes no les está importando. Por eso ahorita hay mucha enfermedad en jovencitas de papinoma, de cáncer, o sea, que tienen sida a los jóvenes. Entonces, yo creo que aunque haya toda esa información, ya a ellos ya no les importa. Una mejor educación sexual desde temprana edad evitará problemas de salud pública a largo plazo, como los embarazos adolescentes, enfermedades de transmisión sexual, planificación familiar, entre otros. Para Meganoticias, Perla Alba.